Momentos de angustia vivieron las personas que vivían cerca de la quebrada del Bebedero y al río Porce. Este lunes, tipo 9 y 30 de la noche, se registró una avenida torrencial que por poco causa una tragedia peor. Estábamos nosotros adentro cuando mi esposo sintió una avalancha fuerte, salió, abrió la puerta y se lo arrastró. Lo llevó hasta el río y se salvó porque se agarró de un búcaro, de un palo. Hasta el momento no ha tenido atención médica porque cuando el lodo lo bajó, yo ahí mismo me quedé adentro en la otra piecita que quedó variada. Casi yo había estripada y ahí empecé yo a orar, a rezar, para que eso bajara, pues para que no se metiera por donde yo estaba, sino que siguiera bajando por la misma avalancha. Apenas bajó, salgo yo corriendo. Esta familia asegura que lo perdió todo y que en la vivienda no quedó sino pantano. Nos arrastró todas las cosas, la casita, nos quedamos sin nada, prácticamente sin nada, agradeciendo que nuestros hijos estaban en una vereda, porque lo primero que se arrastró fue la pieza de los niños y la cocina. Piden a la administración municipal que les brinden las ayudas necesarias.